Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. Arena, ¿no le preocupa el hecho de que un expresidente se haya saltado el control de las donaciones como le hacía en el cuestionamiento en la campaña? Es que usted está aseverando una cosa que a mí no me... No, es el debate que se está haciendo en la comisión. No, 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 mire, usted está diciendo que Arena no le preocupa de manera de pregunta. Sí, pregunto, sí, no le preocupa, ajá. Y luego asevera. Yo creo de que el enfoque debe de ser al revés. Yo creo de que aquí en El Salvador la corrupción venga de donde venga, debe de investigarse. Cuando nosotros consultamos a la gente en la calle todos los días, Arena es la que está fortalecida. Entonces el presidente del CIEP de la UTEC está equivocado en su análisis cuando él dice este tema de Francisco Flores. Yo creo que sí, yo creo que sí. Los números pueden ser números, pero las derivaciones en los análisis, en mi opinión, sí está equivocado. Definitivamente. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a las 10.30 solo por Canal 21. Tome el control.